Devuélvele el brillo a tus muebles haciendo este truco casero hoy mismo. Con este truco no tendrás que limpiar tus muebles todas las semanas. Esto lo aprendí con un amigo evanista y solo tendrás que usarlo una sola vez. Después que hagas esto, me lo vas a agradecer toda la vida. Tus gabinetes y muebles de madera quedarán como nuevos. En un recipiente como este, vamos a añadir un tercio de aceite de oliva. Vamos a añadir un tercio de vinagre blanco. Y cinco gotas de aceite esencial. Puede ser el de tu preferencia. Y por último, un pote atomizador. Lo siguiente que haremos será mezclar todos los ingredientes anteriormente mencionados. El aceite de oliva junto al vinagre blanco va a limpiar y abrillantar cualquier superficie de madera. Limpiándola y dejándolas impecables y como nuevas. Por último, añadiremos las cinco gotas de aceite esencial para dar un toque agradable a esta mezcla. Ahora pondremos la mezcla en el pote atomizador y así debe quedar. Mire estos gabinetes, están opacos y con polvo. Primero limpiaremos la superficie con un paño seco para quitar todo el polvo. Ahora rociaremos la mezcla en todos los gabinetes así como lo hago ahora. Luego, con un paño seco, limpiamos. Mira qué lindo y brillante quedó. También lo puedes hacer en tus puertas. Quiero aprovechar y enviar un saludo especial a Bela López, que nos ve desde California, y Sonia González, desde República Dominicana. Gracias por siempre ver, disfrutar y compartir mis videos. Déjame saber desde qué país nos estás viendo para dejarte un saludo especial en nuestro próximo video. Haremos lo mismo en todos nuestros muebles de madera. Rociamos la mezcla, limpiamos con una toalla seca y listo. Mira qué limpio y brillante quedó todo. Después de hacer esto, nunca más tendrás que preocuparte por limpiar tus muebles de madera, puertas o gabinetes, porque esto lo deja como nuevo y los protege alargando así la vida de la madera. Esto lo puedes hacer con tus gaveteros, puertas, muebles y todo lo que contenga madera. ¿Qué esperas para hacer este truco hoy mismo y dejarme tu comentario diciéndome, Ana, me funcionó? Quiero que califiques esta receta del 1 al 10 y compartas este video con amigos y familiares. Déjame la frase, quiero mis muebles brillantes, para saber que viste el video hasta el final. Soy Ana, búscame en YouTube como Ana Salud y Más. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.